Bueno, muchas gracias, compañeros de Estudios de UNED Noticias. Esta mañana nos encontramos en Santa Rosa de Copán. Bueno, la ciudadanía está resintiendo los trancazos que está recibiendo con el servicio de energía eléctrica. La EEH está fuera de control con los precios. Oiga bien, mandando recibos hasta de 45 mil lempiras a hogares humildes acá en Copán. Veamos el siguiente reporte. Nos encontramos con un joven que le ha venido un recibo exageradísimo de energía. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Francisco Antón Escobar Lara. ¿De cuánto le viene el recibo? ¿Qué cantidad? Creo que ahorita anda por, a largo de 44 mil, por ahí. Más de 44 mil está el recibo ahorita, básicamente. Es una estafa, me imagino, un trancazo fuerte para la economía de unos máximos que usted vive en un estado de pobre. Sí, exactamente. Si usted, como usted ha divisado la casa, tiene dos boquitos, básicamente. No es un gran gasto, no somos una maquila, la verdad, para estar gastando gran cantidad. Y la verdad que pedimos algo de misericordia, la verdad, porque nosotros no tenemos la capacidad. Ya, por pura pena, pasamos para estar comiendo día a día. ¿Me puede repetir, por favor, la cantidad que le ha venido? Anda, como le digo, anda más de 44 mil. Ya le voy a enseñar el recibo para que, por si lo puede ver, para que lo verifique. Y la verdad que ahí está la cantidad, no le voy a mentir nada de eso. Es una injusticia, desde el régimen nefasto que se vive. No, exactamente. Y la verdad que esperemos que venga un buen cambio con este nuevo gobierno y que todo mejore, porque la verdad que esa gran cantidad de luces, para nosotros, que no somos personas de escasos recursos, es difícil para esa gran cantidad, la verdad. ¿No tiene ni pulpería, ni nevera, solo dos foquitos? Exactamente, dos foquitos y una estujita ahí, más o menos que ni la ocupamos, la verdad, porque por ese problema de la luz, porque, digo yo, para que no salga, entonces, la verdad que es injusto, la verdad. La cantidad que nos sale, no sabemos por qué no salga esa gran cantidad, se los digo, la verdad. Ok, muchísimas gracias. No, gran gusto. Bueno, y como un régimen nefasto califican los copanecos al actual gobierno de la República, debido a que los precios de los recibos sin misericordia los envían a cantidades exageradas. Bueno, con esta nota, yo soy Javier Hércules y volvemos a los estudios principales de UNE Noticias.